¡Suscríbete al canal! 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 abrí la ventana y entraron tres moscas, tres, voy a tener que poner por toda la casa la citronela esa, pero nada más de abrirla un poco, además no está ni abierta del todo, sino que está hacia abajo, no sabéis si sabrá, así las oscilovatientes, bueno también es tiempo de moscas y esas cosas, pero es que justo fue abrirlas y entrar varias, bueno que os iba a comentar ayer mi hermano tenía que ir a Coruña, esta de vacaciones y a Coruña, y paso por el IKEA y compro unas cuantas cosillas para la compra, para el piso, os voy poniendo por aquí la imagen, compro la mesa de comedor, es blanca, es sencilla, y es como se llama, no me sale el nombre, abatirle no, que se expande, que se llama, no me sale, extensible, esa es la palabra, es una mesa extensible, la estoy poniendo aquí con un precio y todo, más o menos con el nombre, compro cuatro sillas, a 29 euros, es así me recuerdo, las compro negro o marrón, yo las quería blancas, pero bueno ya fue gusto de él, y compro también el mueble de la televisión, un mueble normalito, bajito, también del color de las sillas, un negro o marrón, es sencillo, el mueblecito de la tele, incluso se puede poner la tele colgando, pero, colgando, en la pared, y eso para poner router, para poner descodificadores, lo que sea, extra de videoconsola, lo que sea, incluido, compro también una estantería, creo que era la Billy, no, no, la Billy no era, era otra, pero también color negro marrón, y que más compro así de Ikea estoy pensando en Ikea compro 3 tableros blancos para hacer de mesa creo que se van a comprar unas patas aparte las patas pueden ser unos caballetes por ejemplo blancos hay caballetes de metal hay caballetes de madera eso dependiendo de lo que se quiera gastar compro 2 cómodas como unas mesitas cajoneras pequeñitas también negro y marrón creo que compro un cabello, ah no, eso es en otro lado y creo que no me dejo nada eso es lo que compro me da yo la verdad yo no hubiese comprado nada nada negro o marrón la verdad pues ya son gustos yo hubiese puesto la gama que yo he comentado la blanca de colores blancos de colores grises claro, gris claro o madera clara esos 3 tonos o madera clara o gris no los 3 juntos y poner el toque de color con otras cosas estuve pensando más o menos bueno eso cambia un poquito las cosas cambia un poquito la como va a ser estuve pensando hay que comprar unas cuantas cosas ah, compro armarios compro armarios compro 3 armarios blancos de 2 puertas sencillos hay en Ikea no están bien no sé y Farrapi mueble y compro también los 2 sofás que habíamos visto que están por aquí que son uno grande y otro uno de 3 plazas y otro de 2 a 400 euros que están muy bien de precio son los que habíamos visto se ven cómodos se ven cómodos funcionales cómodos que más o menos para que alguien se tira y se siente a descansar pues está bien pues más o menos la el salón ya de más o menos ya estaría quedaría por ejemplo en el hueco que queda ponerle alguna mesa o de esas que se abren hacia arriba para meter para almacenaje por ejemplo meter cojines y meter meter mantas y esas cosas mi idea más o menos falta bastante falta recibidor por ejemplo falta muebles de almacenamiento así tipo cómodas armarios no sé si un armario de almacenamiento de por ejemplo de cosas de la casa de ropa de de la casa tipo toallas tipo tal eso para el baño y más o menos un esquinero porque el baño es pequeño blanco también puede ser con balda con baldas arriba y abajo con con puerta he estado mirando así hay que medir unas cuantas cosas más y compro aparte en rápido le compro los sofás creo que compro un cabezal o algo así de cama y y y dos colchones creo que uno de 1.35 y el otro de 90 creo y tenemos que medir para el siguiente también de la cocina no sé no se compró nada por ahora aún no han venido a buscar está allí el el baño no lo no es que lo deja mi abuela allí yo no me fijo que está allí y lo veo de repente entonces van a quedar más o menos esas tonalidades en vez de madera clara entonces poner grises negros y blancos y toque de color en otro en otras cosas yo estuve pensando más o menos como las ventanas no van a ser no se van a cambiar por ahora porque no nos da tanto el dinero entonces estuve pensando no sé si poner unas cortinas poner dos tipos de cortina una muy tupida que como hacen los países más al norte que se ponen tupidas para para aislar o ya dejarlo así que cada uno haga lo que quiera con la a la cortina no sé yo pondría unos rieles o algo así más que todo pegados a la cosa porque al techo bueno al falso techo de porque es un falso techo porque es la caja de la de la persiana ponerlo pegadito un riel pegado pero no sé sería así ya sumaría entonces estoy pensando más o menos el mueble del recibidor a ver me gustaría uno que tuviese también algún cajón por abajo espejo normal mesita y algún cajón por abajo habría que verlo tenemos que ir a medir aparte de eso sería la mayor novedad es su decisión entonces quedará poca cosa montar los muebles vendrán creo que vienen el 30 los de Ikea por lo menos aún faltan unos cuantos días vienen de Coruña aquí no aquí hay Ikea para diseñar y todas esas cosas pero o es el Ikea de Coruña o el Leoporto antes la gente iba al Leoporto pero abrieron el de Coruña que lo iban a abrir en Santiago el Ikea pero creo que la asociación de comercio se negó mejor para Coruña entonces que lo iban a abrir aquí hay que ser faltos de miras a veces porque decían que les iba a quitar volumen de negocio la verdad es que ahora donde iban a poner el Ikea hay de todo menos siquiera bueno apartando eso aunque ya está cogiendo todo forma estoy esperando que ya me paraba voy a venir a buscar la lavadora la inducción y bueno el de noticias así del mundo ya no se habla tanto de lo que está pasando en Israel y en los territorios de Palestina que territorios de Palestina en Gaza y en Cisjordania no se está hablando mucho hay se ha vuelto a liar primero hubo la en todo el ejército de Israel en Geni mató creo que a un mató unos cuantos palestinos no bastantes bueno ya uno es demasiado pero bueno ya una persona que es asesinada siempre es demasiado y y ayer hubo ataque no se si de Hezbollah por parte de algunos palestinos es como siempre es algunos algunos israelí y algunos palestinos no son todos que no quieren la paz básicamente mataron a cuatro cuatro israelíes yo ya digo hay gente que no le interesa la paz y gente que envenena 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 aunque uno tenga razón otro no tenga razón o si tiene parte o el otro tiene parte ese conflicto yo creo que está demasiado envenenado tanto por como se puede decir por Hezbollah por jamás por por el sionismo este el sionismo ultra el sionismo es una ideología política nada tiene que ver con la religión es una ideología política que nació en el siglo XIX en Europa central más o menos por Alemania derivada del romanticismo sabéis el romanticismo del siglo XIX ensalzaba mucho los sentimientos nacionales lo que distinguía una nación un pueblo incluso de allí del romanticismo hablaban de la raza aria de entonces nació en ese en ese contexto igual que el nazismo nació nació en el mismo contexto pudo ser como consecuencia de de la persecución que hacia los judíos los prógromos pudo ser que naciesa a partir de ahí lo que es el sionismo aquí también hubo romanticismo por ejemplo en Galicia que hablaban de los de la la cultura castreña castrecha hablaban como los originarios de la Ligia los celtas los pintaban rubios de ojos azules y esas cosas entonces el romanticismo ha derivado muchas cosas aún lo seguimos aún seguimos con con sus consecuencias bueno todo se va se va haciendo así eso es la historia todo por ejemplo uno piensa que las mariposas hay un pensamiento de que las mariposas son azules en el siglo cuarto y a lo mejor hay un pensamiento en el siglo veintiuno de que las de que las mariposas azules son mejores que las otras por ejemplo no no venimos de la nada vamos recogiendo un baraje bueno lo que estaba diciendo que aparte de eso de lo del sinismo eso está envenenado por el radicalismo religioso también de jamás o de hezbollah también el de irán está detrás también está mete mucho dinero mete mucha doctrina entonces está envenenado es es un conflicto ya los conflictos de por si están envenenados pues este este tiene desbordaz cicuto bueno apartando eso que nos está hablando tanto por el submarino con turistas millonarios que está perdido en el atlántico que le queda muy poquito tiempo de oxígeno parece que hay unas señales acústicas o algo así rítmicas más o menos y cada tanto tiempo y están mirando a ver ojalá los encuentren de ser terribles estar sabe que estar en el fondo del mar que se termina el oxígeno y que no sabe si van a venir a rescatar debe ser terrible una sensación terrible espero que bueno que en verdad todo se solucione todo en verdad todo que se solucione no vale la pena y bueno deciros que os pido los likes y los me gusta que si os ha gustado el video dadle a like dadle a me gusta no os olvidéis comentad compartid que os deseo todo lo mejor la mayor felicidad la mejor salud del mundo a todos vosotros y a vuestros seres queridos que nos vemos mañana y esto posiblemente salgo un pelín tarde la verdad bueno que nos vemos que nos vemos mañana vale un besazo y hasta mañana que os quiero mucho y que no hagáis caso de gente de menos gracias